La delegada de la Procuraduría Agraria ha hecho acusaciones muy serias en contra de nuestra organización. Ha dicho que nosotros somos delincuentes, que nosotros tenemos gente armada en la comunidad, que estamos extorsionando también a gente de la comunidad y que tenemos sembradíos haciendo una relación o una alusión a que sembramos marihuana dentro de la comunidad. Ella ha solicitado a la Procuraduría de Justicia del Estado que actúe en contra de nosotros, o sea, que nos detengan por estos señalamientos que nunca ha aprobado, o sea, son señalamientos sin ningún fundamento. Quiero decirles que viguana no nos amenaza, nos pide dinero, y mucho menos trae armas y tampoco tiene plantillos. Todo lo que dice la delegada es mentira. Lo que dice la delegada es pura mentira. Es la única arma que trajeron, que nos vinieron a dar ánimo, fuerza y valor. Es mentira lo que está diciendo la delegada, que los de Bío Iguana vienen aquí a cobrarnos. Ella nada más está inventando esas cosas. Son mentiras porque ellas no nos cobran ningún cínico, simplemente nos asesoraron y gracias a ellos ya estamos luchando por nuestra comunidad. Los compañeros solo vienen a asesorarnos. ¿Y es verdad que la gente de Bío Iguana tiene aquí sembradíos o plantillos o terrenos, como dice la delegada? No, eso es mentira. También otra de las mentiras que está proponiendo la procuradora. Los de Bío Iguana nos han ayudado desde el primer día que han estado aquí. Ellos no vienen a amenazar, ellos vienen a ayudar a la comunidad. La Bío Iguana nomás ha venido a orientarnos. Yo desmiento todo lo que ha dicho la delegada y Carlos Guzmán, que los de Bío Iguana pues tienen sembradíos que nos exigen dinero y que los hijos ausentes les están exigiendo dinero. Eso no es cierto, es falso. Las hierbas que hay sembradíos, eso son puras mentiras, son puras calumnias de la delegada. La delegada está inventando que aquí en la comunidad de Zacualpan hay sembradíos de marihuana, donde en realidad es totalmente falso. No es cierto lo que está diciendo la delegada, pues igual no nos ha cobrado nada. Solo me gustaría aclarar que Bío Iguana no nos ha amenazado, no nos ha pedido dinero, ni tampoco hay sembradíos dentro de la comunidad. Lo que dice la delegada es pura mentira. Quiero decir que todo lo que dice la delegada eso es mentira, porque los de Bío Iguana no nos piden dinero. La delegada es muy mentirosa, que dice que hay sembradíos, no es cierto. Ellos apenas vinieron y pues gracias a ellos la gente ha abierto los ojos. Quiero hablarles respecto a lo que dice la delegada. Ella dice que aquí hay sembradíos y que Bío Iguana no sé de qué, ya no quiere decir de qué. Yo pienso que lo diga y que muestre dónde están. Y también dice que Bío Iguana que cobra, que nos está cobrando. Ellos nos están asesorando porque les pedimos de favor y les agradecemos mucho. Yo personalmente agradezco que haya gente así. A mí me gustaría ser así como ellos. Trabajan muy bien ayudando a la gente. Así deberían ser todos para que el mundo fuera mejor.